... Hay que venir a apoyar en los malos momentos y darle para adelante. Ganando tres partidos sale San Lorenzo. No es tan difícil, no es tan difícil. Pero bueno, hay que ganar. Bueno, vine a ver acá a la gente, a apoyar el equipo, a que estemos todos en este difícil momento. Nada, tratar de estar como siempre. No sé si ayuda mucho, pero es lo que podemos hacer nosotros desde nuestro lugar. Otra cosa, más que estar y alentar, no hay más nada para hacer. Desde el dentro del lado, nada más nada. Para alentar a los jugadores, a ver si pueden poner un poco más de aguante y alentar a todos los hinchas. ¿Pensás que ayuda a esto a los jugadores? Por ahí nos motiva, pero no sé, tienen que poner garra a ellos y todos los cuerpos técnicos. ¿Pensás que se tiene que hacer siempre? No, cada tanto para alentar a los jugadores. Hoy es la última vez, hoy no podemos perder. Te vamos a alentar, la banda del chino. Que eres a mi campeón, la vuelta que le da. Que vuelva a mi una banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!